El Rata Music Hoy tu serás mía Hoy tu te vas conmigo Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crea Apaga el celular Pa' que no te llames ni te podas molestar Sube una foto con tu familia Dile que andan de paseo Así que puede disimular La vez que andas conmigo Haciendo cosas prohibidas A lo escondido A que de mi no te olvidas Hoy tu te vas conmigo Donde nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tu te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crea Tiene que la ropa No deja beber Pasando muchas cosas que nunca he sabido hacer Cantemos posiciones de frente a la cama Tira tu dulce por si tu amor no te llama Hacemos el amor al aire libre con la brisa Hacemos los ojos y sentimos calor Hacemos lo que quieran Hacemos lo que quieran que yo no ando confesante Quedan conmigo hasta que salga el sol Hoy tu te vas conmigo Donde nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tu te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque nadie nos vea Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Rafa, Rafa, Rafa Es al tiro, sal tiro, sal tiro, sal tiro, sal tiro, sal tiro Dale Puedes por verme Pues disimula y vas a un rato con el Que por la noche yo paso a ahogarte No te incomoda, llevas ropa de mas Le dices que te quedarás en casa de tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de mas Hoy tu seras mia Hoy tu te vas conmigo Donde nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tu te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crea Apaga el celular Pa' que no te llame ni te pueda molestar Sube una foto con tu amiga Dile que atan de paseo Así tu puedes disimular Dile que atas conmigo Haciendo cosas prohibidas A lo escondido A que de mi no te olvidas Hoy tu te vas conmigo Donde nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido Lo quieran o no quieran Hoy tu te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crea Pintarte la ropa No deja beber Pase de muchas cosas Que nunca has sabido hacer Cambiamos posiciones De monta la cama Pinta tu dulce por su humor ¿Quién te llama? Hacemos el amor En aire libre con la brisa Pues robo cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras Que yo no ando compensando Quieras conmigo hasta que salga el sol Hoy tu te vas conmigo Donde nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido No lo quiera No lo quiera No lo quiera Hoy tu te vas conmigo Aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo Aunque no te lo crea Cumbia, 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 Cumbia Rafa, Rafa, Rafa El Saltino, 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 Saltino Dale ,ANE Y como siempre El Rata Music